Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. ¿A quiénes se les concesionaron estas playas al sureste? Sí, pero tiene que ver con los expresidentes. Miren, les voy a hablar de otro negocio, la verdad, otra tranza, para que la gente sepa. Estamos hablando del turismo. En la época del gobierno de Calderón, estaba un abogado famoso en Fonatur, que llevó a ser secretario de Gobernación, Gómez Món, que debe de tener mucho dinero. Porque esos abogados, bueno, hay otros también que no voy a mencionar, pero que eran muy influyentes, mucho, mucho, muy influyentes, de los abogados más ricos del mundo por la práctica del influyentismo. Bueno, en ese tiempo, no sé si el señor era el de Fonatur o tuvo que ver, yo creo que sí, a ver, sería bueno incluso que hasta lo aclarara. Deciden comprar un rancho en Sinaloa, a la orilla del mar, del Pacífico, casi en los límites de Sinaloa con Nayarit. Es un rancho del finado Antonio Toledo Corro, que a la vez fue gobernador de Sinaloa, también fue secretario cuando existía la Reforma Agraria. Creo que durante el gobierno del presidente López Portillo, todo esto es historia para los jóvenes. El caso es que le compran el rancho al finado Toledo Corro, todavía estaba en ese entonces vivo, en el gobierno de Calderón, porque iban a llevar a cabo un desarrollo turístico. Entonces, pagaron como 100 millones de dólares por el terreno. Sería bueno que fueran ustedes, que la gente vaya a verlo. En vez de invertir ahí cerca del aeropuerto de Mazatlán para ampliar el malecón de Mazatlán y desarrollar turísticamente más Mazatlán, que es bellísimo y además que está llegando mucho turismo. Este terreno está allá, refundido, donde no hay aeropuerto. No sé, no sé cómo compran un terreno así. El caso es que heredamos ese terreno y no hay quien quiera comprarlo. Y si se vende, pues ya no nos van a pagar lo que costó los alrededor de 100 millones de dólares. Entonces, ¿cómo hicieron ese acuerdo, esa operación? ¿Verdad que no sabían ustedes de eso? ¿O sí sabían? No. No, no. O salía en los periódicos, a lo mejor en el Reforma. Se hizo la denuncia. Todo esto era el distintivo de los gobiernos neoliberales.